Tan bella era la historia Que quedé como boba mirando el televisor Una loca caricatura mi corazón tocó Y quise creer que no era ficción Un niño tenía un amigo original Tan chico que en su bolsa podía llevar No sé si era marciano o un duente despistado Y a todos lados iban como uno los dos Eran tan felices Me sentí muy sola Y desee tener un amigo así Amigo de bolsillo Siempre a mí unido Alguien con quien poder contar Alguien que ame la verdad Y crea la amistad Amigo de bolsillo Siempre a mí unido Alguien con quien poder contar Alguien que ame la verdad Y crea la amistad Alguien con quien poder contar Ser cuate es noche y día Es genial Juntos compartir los sueños Y la realidad ¿Dónde te podré hallar? ¿Quién sabe en qué lugar? Yo te busco amigo Dame pronto una señora Eran tan felices Me sentí muy sola Y desee tener un amigo así Amigo de bolsillo Siempre a mí unido Alguien con quien poder contar Alguien que ame la verdad Y crea la amistad Y crea la amistad Y crea la amistad Y crea la amistad Amigo de bolsillo Siempre a mí unido Alguien con quien poder contar Alguien que ame la verdad Y crea la amistad Amigo de bolsillo Amigo de bolsillo Gracias por ver el video.